Señoras y señores, sin remedio, intermedio. Señoras y señores, dejen todo, esto sigue. ¿Usted no ve televisión? No es exacto. Considero la televisión uno de los procedimientos más viles de la cretinización humana y la miro por una especie de perversión masoquista, pero la miro en unos pequeñitos aparatos japoneses y a condición siempre de mirar la televisión al revés. Y además pongo un filtro de moiré, de manera que nadie puede saber de qué se trata y eso me produce una especie de entrenamiento para que mis sueños lleguen a rutas imperiales oníricas. Esta entrevista es una entrevista más, la lineal.